La ala Un día iba por el campo y me encontré con un duende Me dijo pruébate eso y dime cómo se siente Yo bajé pa' la ciudad donde nadie te comprende Se los di a probar y ahora todo el mundo prende Y cómo se vende Ya iba por el campo y me encontré con un duende Me dijo pruébate eso y dime cómo se siente Yo bajé pa' la ciudad donde nadie me comprende Se los di a probar y ahora todo el mundo prende Y cómo se vende Y si quieres métete una rola que en los tiempos de antes eres loco y la mafola Te metí en perito hasta la Coca-Cola Si no quieres que hay cantido no fabrique pistola Si no quieres que te la pegue no dejes tu jeva sola No te vayas a pasar como el novio de Lola Lola, la que cuando tú la dejas sola me regalas las balas de tu pistola Lola, la que cuando tú la dejas sola me regalas las balas de tu pistola Lola, la que cuando tú la dejas sola me regalas las balas de tu pistola Lola, la que cuando tú la dejas sola me regalas las balas de tu pistola Que dicen que son tan malas, si son tan buenas Mientras yo vacilo misma y sufre de pena El policía me arresta, el juez me condena Entonces como diablo me olvido de los problemas que son tan buenas pero son tan malas En la esquina del barrio termino dándose balas Te hacen el roto con el pico y con la pala Un angelito que le cortaron las alas Que le cortaron las alas Un angelito que le cortaron las alas Lola, la que cuando tú la dejas sola me regalas las balas de tu pistola Lola, la que cuando tú la dejas sola me regalas las balas de tu pistola Lola, gaia ido a por el campo y me encontré con un duende Me dijo pruébate eso y dime cómo se siente Yo bajé para la ciudad donde nadie te comprende Se lo vi a probar y ahora todo el mundo aprende cómo se vende Ella vio por el campo, y me encontré con un duende. Me dijo, pruébate eso, y dime cómo se siente. Yo bajé pa' la ciudad, donde nadie me comprende. Se los di a probar, y ahora todo el mundo prende. Y cómo se siente. El duende, Dr. Riches. Ya no te me encuentres por ahí, y en este on the beat. Un día iba por el campo, y me encontré con el duende. Mira, pa' y amor, Roto Riches.